Hola, ¿qué tal estáis? No estoy en Vigo, estoy en mi casa, se me olvidó grabar una introducción para este vídeo, mil perdones, el vídeo va de vlog del torneo de Vigo y espero que lo disfrutéis dentro vídeo, chao. Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a jugar ahora un partido, me he estado calentando y vamos a ver qué tal por aquí. Y a ver qué tal las sensaciones. Sí, que mañana ya jugamos. ¡Adiós! ¡Pruébalo! ¡Y luego el ataque! ¡Venga, anota! ¡Mmm! ¡Muy bueno! ¿Qué está haciendo? ¡Más al Tetris! Y aquel de atrás, Mikanzo, ¿no? A ver... ¡Hey! ¡Qué pacho! Todo con su tema ¡Primera victoria! ¡Vamos! Partido duro, ha sido duro Bien, muy contentas Bueno, Mari y Alba siempre son durísimas y creo que nosotros hemos jugado muy bien todo el partido y mañana más Y acá aguantando Verdad, no, lo has hecho muy bien hoy, Juanma Hoy te has ganado la comida ¿Hoy cómo? Estamos en Oloire Estamos Oner Saludos, ¿qué tal? Aquí estamos con Martito Ortega que no solo es una jugadora de derecha, no es una drive, también es bloguera Bueno, no, un proyecto de y un intento de No eres bloguera Ortega Soy principiante Es decir Igual que yo soy amateur Estamos en Twitch, que se vea Que se vea la gente ¿Dónde vamos Pablo? A visitar el centro y vivo con muchas expectativas ¿De ti como brasileño? Se espera mucho, pero la realidad es muy diferente Así que espero que no ha sido papelón La frase de Pablo ha sido No todos los brasileños podemos ir al fútbol, no todos los españoles son historinos Eso es, entonces no hay que generar tantas expectativas, hay que ir con los pies y en el suelo Y hasta aquí el vídeo de Vigo Bueno, me ha costado mucho grabar este vídeo de final de vídeo pero me habría gustado enseñaros muchas más cosas Ojalá haya más vlogs de torneos y sean mucho más productivos Yo tenía muchas expectativas puestas en este torneo pero confío en que las cosas van a ir saliendo mejor y mejor Estamos trabajando un montón os lo aseguro y de corazón os digo que ojalá os pueda enseñar muchas más cosas que bueno, fuimos a ver el gel de Vigo y todo y espero que os haya gustado y prometo enseñar más cosas en el próximo Un beso enorme y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!